qué tal buenos días este abriéndolo ya este su equipo ya percaté que tiene este este encoder este dañado aquí lo tenía atascado y pues si hay que reemplazar esta pieza que es importante ahorita voy a realizar unas pruebas y ya le pasó el dato pero si salió dañado esta pieza bien esta es la que le vamos a poner listo aquí ya queda instalada la encoder y este pasa por este por este sensor y recorre hasta acá llega y vamos a hacer la prueba mira como observación estas líneas deben de estar llenas deben de estar llenas y se mire más bien es el negro pero si el de color sí se ocupa purgar eso miren ahí como podemos ver ya no está marcando ningún error ya recorre bien en el carro y ahorita vamos a hacer la prueba bien vamos a hacer la prueba la prueba no 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 ya no me voy a decirמ�era que su televisión está rota y nos hagan su dinero para que el radio nos van a capturar si no creo que ahora miren la tele se va a creer a mí no 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 lo voy a decirme no 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 Está listo esta madre Si lo prueba, ahí está listo SmartTank